Muy buenas, soy Pablo Montecherín y hoy vamos a ver cómo sacar una copia de seguridad de nuestro WordPress. Esta copia de seguridad, este backup, comprende tanto los ficheros como la base de datos, porque WordPress son dos cosas, son ficheros y base de datos y el plugin que me saca esta copia de seguridad se llama BackupBuddy. El plugin que se encarga de esto es el BackupBuddy. Aquí lo tengo abierto, la página de BackupBuddy. Si voy a los precios que tiene, bueno, pues aquí hay varios tipos de licencias. Hombre, esta está muy chula porque te permite utilizar el plugin en muchas páginas, o sea, en infinitas páginas a lo largo de toda tu vida, con actualizaciones de por vidas. Pues bueno, es el más caro, pero está guay. Bueno, es la que tengo. Vale, entonces, la página de la que voy a sacar la copia es esta. Está en una carpeta de mi servidor. Y este es el panel de administración de esa página. Y aquí, justo debajo de mi carito, está el enlace para el BackupBuddy. Pincho por aquí. Bueno. Y aquí tengo opciones para sacar la copia de la página web. Tengo varias opciones. Voy a pulsar en Copia Completa Complete Backup. Pero, hay un problema. Y es que para sacar el Backup, tengo que tener unos valores de configuración del servidor más o menos altos. Entonces, tengo que ir al panel de administración del servidor, o llamar por teléfono, o mandar un correo. Y, bueno, este servidor que tengo es cdemon. Entonces, aquí en configuración, configurar php, esto es, en el caso de cdemon, tengo una opción que es esta. Ampliación temporal de la memoria y el tiempo de ejecución. Porque parece que el BackupBuddy intenta hacer una operación. Si tarda mucho y el tiempo de ejecución del servidor es demasiado poco y lo supera, pues no funciona. Entonces, hay que ampliarlo. Aquí es tan sencillo como pinchar este botón, puff, y entonces me lo activa durante una hora. Durante una hora, tengo 306 segundos de Max Execution Time y 256 MB de Memory Limit. Estos valores son los que tengo que ampliar. En el caso de cdemon, se hace de esta forma. En otro servidor, a lo mejor tienes que llamar a tu administrador, o solicitarlo por correo. Bueno, cada uno, pues de una forma. Pero tú simplemente tienes que saber que estos valores tienen que ser altos. En principio, con estos valores nos debería de servir. Ahora que he pulsado aquí, vuelvo a mi panel de administración y ya por fin le doy a Complete Backup. Placa. Espero pacientemente. Y empieza la copia de la base de datos. Bueno, esto está todo bien. A veces, lo que le da un poco más guerra es comprimiendo los ficheros, ¿no? Y no sé si la página creo que son 200 MB. Bueno, después de que haya sacado la base de la página, la voy a descomprimir, la voy a echar a andar en mi servidor local. Entonces, mientras que se hace la copia de seguridad, pues voy a crearme, aquí tengo una carpeta en mi ordenador, que la voy a llamar copia página. ¿Vale? Y aquí es donde voy a dejar la copia y donde la voy a desplegar para que funcione. Esto lo desplegaría en otro servidor o donde tocase. ¿Necesito una base de datos para hacer esto? Bueno, pues voy a ir creándomela. ¿Vale? Me creo la base de datos. En localhost, en mi ordenador, tengo el workbench. Para administrarla, pues otro se puede hacer con el phpMyAdmin. Perfectamente. Me creo una base de datos que lo llamo copia farmacia, por ejemplo. Voy a poner, sí, copia farmacia. Sin guiones medios, bueno. No sé si cuela o no, pero por si acaso, copia farmacia todo junto. Vale, aplicar. Ok, y por aquí debería tener copia farmacia. Copia farmacia, muy bien, vale. Vamos a ver qué tal va la copia de la página. Ahí está, pensándoselo, 80 megas. Bueno, va creciendo. Y bien, entre que tarda y se va sacando la copia, voy a hacer otra cosa más. Y es que para luego desplegar la página en el servidor, necesito este zip que estoy sacando ahora mismo. Y necesito también un fichero de backup body, de este plugin, que me permite desplegar el zip, descomprimirlo, instalar la base de datos. Y este plugin está aquí, en restore and migrate. Pincho. Dejo esta pestaña haciendo aquí cosas, pero abro en una nueva pestaña. Y aquí digo, downloadimportbody.php. Este es el fichero que me va a permitir desplegar mi página web. Debo descargas, me pide una contraseña, pp, super secreta. Vale. Y debería salirme por aquí la opción de descargar. Vale, esto de momento lo dejo en el escritorio. Donde, bueno, ya lo dejo en la ruta correcta, que es aquí en datos, tutos, bueno, lo dejo en escritorio. Vale, bueno, tengo muchas cosas que he estado haciendo antes, todas relacionadas conmigo, como podéis ver. Y lo dejo ahí. Vale, importbody.php. Vamos a ver qué tal va la copia de la base de datos. Ok, 220 megas, bueno, tampoco le debería quedar mucho más. De 250, claro, esto es un punto, eh. Cuidado, porque si te está sacando una copia de tu backup, que son 4 gigas de información, oye, pues a lo mejor tienes algún problema. Vale. Entonces, igual si has instalado otro plugin para sacar copias de la base de datos, y las copias anteriores han quedado en el servidor, pues piensa que igual en vez de 100 megas, tienes 100 megas y todas las copias anteriores. Entonces deberías de eliminar esas copias, etc. Aquí en Server Tools, a lo mejor te interesa ver lo que ocupan las carpetas de tu página web, porque a lo mejor tienes una carpeta donde tienes copias de seguridad, o vídeos, o ficheros largos con mucha información, y esto es un problema. A la hora de sacarle una copia, esto es lo que hace que aumente el tiempo de, el Max Execution Time que tengas que tenerlo alto. Vale. Entonces aquí puedes ver un poco cómo están distribuidas las carpetas de tu servidor. Vale. Pues en esta carpeta, Eudolp Content tiene 700 megas, la carpeta Eudolp Ads tiene 600 megas. Vale. Aquí puedes ver un poco, pues, esto, y a lo mejor tienes una carpeta donde hay ficheros muy largos, y esto no nos va bien para sacar una copia de la base de datos. Entonces, lo suyo sería ajustar un poco. Pero en principio, todo ha ido bien, me voy a Backup, ánimo, y aquí tengo la copia Downloads, vale. Salvar, copia. Muy bien. Me la dejo en el escritorio. Muy bien. La base de datos ya la he copiado, he hecho el Backup, me lo he descargado del ordenador, y lo he dejado en el servidor local, junto con el importbody.php, que es el fichero que necesito para desplegar la página de WordPress. Me voy aquí, y este es mi navegador, y aquí veo que está el importbody.php y el zip. Le doy a importbody.php, y empieza el juego. Nombre, pues el que puse el fichero a la hora de descargarlo, que era pp. Autisticar, vale. Más, le doy para adelante, recuperar, sí, sí, quiero recuperar esto. Y empieza a hacer cosas. Empieza a hacer cosas, y con un poco de suerte, pues despegará la base de datos. Di un error de timeout a la hora de sacar la copia, pero yo creo que va a ir bien. Bueno, servidor de la base de datos, localhost, porque el servidor de la base de datos está en mi ordenador, está en el propio ordenador. Nombre de la base de datos, pues lo había llamado farmacia algo. Copia farmacia, llamé a la base de datos, copia farmacia. Usuario, root. Y contraseña, pp. Y prefijo, esto mismo, vale. Muy bien. Siguiente. Empieza ahí a hacer sus movidas. ¡Muy bien! Se ha descomprimido y todo, y la base de datos y todo ha funcionado estupendamente. Y llegamos a esta pantalla, siguiente paso. Y ya, bueno, queda lo último de la base de datos, pero bueno, parece que ha ido todo bien. Que se ha migrado todo estupendásticamente. Eso es bueno. Ok, le doy a finish. Y ya está. Si quiero acceder a la restauración de la página, pincho aquí. ¡Ey! Y aquí está la página restaurada. Ha funcionado. Backup Buddy Forever. Nada, pues esto era lo que os quería mostrar. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta, hacer un comentario. O lo mejor de todo, suscribiros y decirle a vuestros amigos que se suscriban. Y que me pregunten cosas, que aquí está uno que responde. Y nada, nos vemos pronto. Un besito y hasta pronto. Chao.